Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aitza, hoy te voy a estar hablando de 10 cosas que estás haciendo que no te están permitiendo bajar de peso Gracias por estar aquí conmigo una vez más en mi canal, mi nombre es Aitza, si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a este canal que me des un like por favor si este vídeo te gusta y no olvides prender la campanita para cada vez que suba un vídeo nuevo YouTube te avise de que Aitza subió un vídeo nuevo, así que gracias por eso, tengo una cuenta de Instagram por ahí me puedes seguir, Aitza Fitness también Pues entonces vamos a hablar de lo que trata el vídeo de hoy y son 10 errores que cometemos que nos están impidiendo el poder bajar de peso El error número 1 es el no tener una meta clara, es bien importante que tú tengas una meta clara, que tú sepas hacia dónde tú te diriges, qué es lo que quieres lograr y que lo escribas Es bueno que lo escribas porque el cerebro reacciona de una manera diferente y se compromete aún más con esa meta que tú tienes cuando tú la escribes Escribe la fecha en que quieres lograr esa meta, escribe la razón por la cual lo vas a lograr y trata de ser lo más detallado posible Voy a poderme poner esos pantalones blancos que me puse el día que enamoré a mi esposo y voy a lucir hermosa, voy a estar midiendo 26, 27 o 30 de cintura Voy a bajar, sé detallado, sé específico, ten tu meta clara Error número 2 es hacer dietas que no podemos mantener a largo plazo Primero que nada te voy a aclarar bien lo que es una dieta Una dieta no es sacrificarte, una dieta no es morirte de hambre Una dieta es lo que comes al día Todo, todos los seres humanos tenemos una dieta Así que la dieta que tú hagas debe de ser una que puedas llevar a largo plazo Que puedas mantener, que te haga feliz Porque si estás haciendo una dieta que es muy sacrificante, que es muy estricta Te va a traer problemas a largo plazo y no la vas a poder mantener Y los resultados que a lo mejor obtuviste los vas a perder Y de qué vale esforzarnos ahora si más adelante vas a perder ese esfuerzo que hiciste Así que la dieta que hagas procura que sea una que te guste Que vaya con tu estilo de vida y que la puedas mantener Porque de eso se trata, de poder perder el peso y poderlo mantener Entonces, ¿qué va a determinar eso? La dieta que estás teniendo Número 3 es beberte las calorías Muchas veces nos estamos bebiendo las calorías Nos preguntamos, pero si casi no estoy comiendo nada ¿Por qué estoy subiendo de peso? ¿O por qué no bajo de peso? Y es que te estás tomando mucho líquido con alto contenido en calorías Tú tienes que ser muy inteligente con lo que te tomas Yo te recomendaría que quites todos los refrescos Todos los jugos procesados si tú no los haces No te los tomes porque tras de que son calorías No te aportan nada de beneficio a tu cuerpo Así que ten mucho cuidado con que te estés tomando las calorías Porque no solamente la comida tiene calorías Sino que los líquidos también Y créeme que tienen muchas calorías Número 4 y es no descansar bien Nosotros tenemos que descansar bien Tenemos que ser conscientes de que esto es importante en nuestra vida Si no estás durmiendo al menos 7 horas Eso es un problema para que puedas bajar de peso Tienes que buscar la manera en la cual puedas descansar Y dormir bien Es necesario que tengas un buen descanso Puedes tener cosas que te ayuden a descansar Yo antes pensaba que el utilizar suplementos para poder dormir mejor No era bueno Sigo teniendo algo de ese pensamiento Pero sí nos pueden ayudar de vez en cuando Si tienes algo que te ayuda a dormir Especialmente si es natural Mucho mejor No es bueno abusar de ellos Yo pienso que cuando abusas y dependes de ese producto para poder dormir Ahí es donde entra el problema Pero descansar es importante Procuras relajarte dos horas antes de irte a dormir Que ya estés desconectada de los electrónicos Trata de que las luces en tu casa sean las amarillitas Las que prendas porque las luces blancas te quitan el sueño Sabes, ve preparando el ambiente para dormir Te puedes tomar un té Los tés son muy buenos El té de camomila Un té relajante De esos que dicen stress relief Que los puedes comprar Y quiero aprovechar en este momento Que estoy hablando de descansar Para presentarte un producto Que llevo consumiéndolo ya unas dos semanas Y me ha ayudado mucho Me ha creado un balance Y es esto que está aquí Esto es el Restore de Timmy Timmy es una compañía que vende productos de muy buena calidad Productos que ellos trabajan muy duro para poderlo hacer Y te doy fe de eso Hacen productos para la piel Hacen productos de desintoxicación Hacen teces Bueno, tienen muchas cosas Y todo es para el bienestar de nosotros mismos Así que te invito a que pases por su página Ellos nos han dado un descuento Un 20% Aquí en pantalla te dejo el código a utilizar Y en la descripción te dejo el enlace Para que puedas accesar este líquido que tengo aquí Que es el Restore de Timmy El Restore de Timmy es el jugo de vitamina C de ellos Pero no tan solo tiene vitamina C Tiene también calcio, tiene magnesio Y sus niveles de calcio, de magnesio y de vitamina C Todos los tres van por encima de la ingesta diaria Que el ser humano necesita Así que así nos aseguramos de incluirlos en nuestra dieta diaria La manera en la cual tú lo preparas Es que tú calientas el agua hirviendo Lo pones en tu taza o en tu Timmy Tumbler Que es este que yo tengo aquí Entonces luego que pongas el agua hirviendo Le vas a echar dos cucharaditas del Restore Y esto tiene un sabor cítrico Es un sabor muy bueno Yo le he hecho un sobrecito de stevia Hacen el té perfecto para irte a dormir Cuando me levanto desde que lo estoy tomando Me siento más balanceada Me siento más renovada Tiene otros ingredientes adicionales Que es el cúrcuma y tiene jengibre Son dos súper ingredientes que deberíamos todos de tener en nuestra dieta diaria El magnesio nos ayuda a que los músculos y los nervios funcionen correctamente Te invito a que pases por su página A mí me gusta mucho Es un té muy rico Me ayuda a sentirme calmada Que es este punto que estoy hablando ahora Busca algo que te haga sentir calmado Que te relaje Que te dé ese momento para ti Todos necesitamos un momento para uno mismo A veces puede verse egoísta por otros Pero es que si uno no está bien No puedes estar bien para los demás Entonces esto es bien importante Aquí te lo presento Mi nueva adición a mis productos diarios Me gusta mucho Te lo recomiendo Para que lo pruebes Te lo dejo en la descripción Y el código es AITSA para un 20% Número 5 Y es Esto es otro gran error Pensar que comer saludable es suficiente Con yo pensar que comer saludable Es suficiente para bajar de peso Estoy en un gran, gran error Yo por mucho tiempo Por año y medio Los que me siguen hace tiempo Ven que yo me esfuerzo mucho Que yo hacía mucho ejercicio Y aún lo hago Pero antes no veía nada de resultado Y ahora los estoy viendo Y es porque no solamente estoy comiendo saludable Sino que estoy midiendo mis porciones Está bien Tú tienes que saber La cantidad que tienes que consumir diariamente Tú tienes que conocer tus números Porque con comer saludable No es suficiente Tú tienes que saber Cuántas calorías deberías de consumir al día Y llevar un registro de ellas Vas a una aplicación Donde las puedas contabilizar Yo utilizo My Fitbit Que es la que va sincronizada con mi reloj No tienes que tener el reloj Para que te funcione Y es una aplicación gratuita A menos de que quieras su servicio premium Ahí ya pues tú tienes que pagarle Pero es gratis Así que te invito a que bajes My Fitness Spot O Samsung Health O el mismo iPhone Si tienes iPhone Todo Ya está tan accesible a nosotros El poder contar nuestras calorías Yo conseguí en la internet Un lugar gratuito Donde puedes verificar Cuántas calorías tienes que consumir Te lo voy a poner en la descripción Ese enlace Va a decir Calculadora de calorías Tú le das un clic ahí Una vez termine este video Para que puedas sacar el cálculo De cuántas calorías tienes que consumir al día Para que puedas bajar de peso Próximo error Que tiene que ver con la anterior Pero hay un poco de diferencia Y es estar ignorante a tus números Cuando nosotros comemos Tenemos que pesar nuestra comida Tenemos que saber cuánto me queda Tengo que saber cuánta cantidad de carbohidratos Cuánta cantidad de grasas Cuánta cantidad de proteína Tengo que consumir Tú tienes que consumir los tres macronutrientes Que son esos tres macros Porque los consumimos en grandes cantidades Porque nuestro cuerpo los necesita en grandes cantidades Así que yo hice un video Específicamente de los macros Te lo dejo en la descripción Para que lo veas Tú tienes que conocer tus macros En ese video yo te dirijo A través de todo el proceso Que tienes que conocer Desde que conozcas los macros Y cuántos macros Tú deberías de consumir Ok Así que te invito a que lo mires Para que tú sepas Esos números Que no estés ignorante a estos números Porque es como si fuéramos a hacer compra Y no sabemos cuánto dinero tenemos en la cartera Vas a tener dos situaciones O vas a comprar de menos Pensando que no podías comprar más Y podías O te vas a pasar Muy rara la vez Que caiga exactamente igual Sin uno conocer los números Entonces estamos hablando Que queremos bajar de peso ¿Verdad? Pues tienes que conocer tus números No beber agua Ok No beber agua No beber agua Eso es un gran error Porque tenemos que tomar agua Tienes que tomar agua Si no te lo habían dicho Tienes que tomar agua Tienes que tomar agua Otro gran error es que No tomamos suficiente agua Es como que es tan obvio Y no lo hacemos Yo personalmente me tomo Un galón de agua Diario mínimo Y te recomiendo Que tú también lo hagas No que te lo tomes todo de una vez Sino que por hora Ve tomando un poco de agua Cosa de que Poco a poco lo vayas logrando Tampoco es bueno tomarse Toda el agua de una vez Porque le damos trabajo de más A nuestro cuerpo A nuestro Hay un nombre ahí Que pasa mucho trabajo Se me olvidó Pero no puedes tomar No puedes tomártela toda de una vez La cosa es que a través del día Vayas tomando agua Nos tenemos que mantener hidratados Y el agua Es la mejor forma De mantenernos hidratados Hay que tomar agua Número 8 Es no prepararnos De antemano Si tú no conoces Quien tú eres Las decisiones que tú tomas Cuando no estás preparado Tienes un gran problema Cuando nosotros Vamos por ejemplo A algún lugar Y nos da hambre Tomamos malas decisiones Y compramos comida No muy saludable Así que tenemos que prepararnos Tienes que preparar tus comidas Tienes que buscar la forma De preparar tus comidas No pienses que no puedes hacerlo Puedes hacerlo Eso es un gran error Recuerda Tú quieres bajar de peso Tienes que prepararte Tienes que preparar tus comidas Tienes que hacer un plan de alimentación Piensa Esta es la comida que me gusta La voy a pesar Porque vi el video de los macros Al final míralo por favor Mira ese video Para que conozcas Cómo comer balanceadamente Para que tengas beneficios Y puedas bajar de peso Porque otro problema Es que comemos de menos también Y que no ingerimos los nutrientes Que nuestro cuerpo necesita Y nos estancamos Ahí donde viene el metabolismo lento Donde casi no comemos Y seguimos aumentando Sabes Es importante Tienes que estar preparado Tienes que adelantarte Al momento Si tú sabes que vas a salir Prepárate Llévate tu proteína Llévate tu snack Prepárate con la comida No esperes a que estés en el lugar Donde tú mismo te pusiste Porque tú sabías que ibas a estar allí Que podía pasar Y no estás preparado Yo siempre tengo un snack en mi cartera Cuando sé que no voy a poder No voy a estar en mi casa Que no sé qué pueda pasar ese día Pues con más razón Yo me preparo más Y ando con una comida Con una proteína O ya sé que en esa área Puedo ir a este lugar Y comprar comida allí Que ya más o menos me sé los números Pero tienes que prepararte Otra forma también Es hacer meal prep No creas que En esto de la pérdida de peso Es bueno planificar tus comidas Y no te sientas Que si estás comiendo lo mismo Todos los días Estás mal Al contrario Estás bien Tu cuerpo se va a sentir bien Porque le estás dando Los nutrientes que necesita El cuerpo no piensa Ay esto no me gustó Esto Esto no era lo que quería hoy No El cuerpo está pensando Que estás recibiendo Los nutrientes que necesita Eso lo piensa uno Y te exhorto Que quites ese pensamiento Y que comiences a pensar Yo estoy comiendo esto Porque esto le trae salud A mi cuerpo Y yo estoy cuidando De mi cuerpo Y este cuerpo Lo tengo que proteger Porque yo quiero estar Con mi familia Porque yo quiero vivir Más tiempo Porque yo quiero verme bien Tienes que buscar razones Para comer saludable Y cada vez que tu mente Entre en algo Que no es saludable Tú trata de sacarlo Tampoco somos máquinas Yo sé que de vez en cuando Nos podemos dar nuestro gusto Pero yo no quiero entrar Ahí en este video Porque este video es Para bajar de peso Y te estoy hablando De los errores Que cometemos Estar muy estresado Es otro gran problema Que no nos permite Bajar de peso El estrés hace Que los niveles De cortisol Suban Y sabes que Una persona Con un cortisol alto No baja de peso Le crece la barriga Se pone bien panzón Y eso es lo que pasa Tienes que relajar Mira Yo he aprendido Y a veces se me olvida Pero casi siempre Procuro Tener esto bien presente En mi vida Y es que Ok Esto está pasando ¿Qué hago? Tengo dos opciones O me estreso Y encima de eso Trato de resolverlo O Me relajo Y digo Ok Ya pasó Ya sucedió Ahora ¿Qué se puede hacer? Sabes Hay que tomar Esa actitud Tienes que tratarlo Tienes que practicarlo Si no te sale Yo te recomiendo Que cierres tus ojos Y respires Inhala Y exhala Y solamente Piensa en la respiración Relájate Relájate Las emociones Van a pasar ¿Ok? Eso que está pasando Va a pasar Nada 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 En este mundo En el que vivimos Es eterno Está bien Todo va a pasar Relájate El estrés No trae nada bueno Y por último Y muy importante Todas son muy importantes Es ponernos metas Que no podemos alcanzar A corto plazo Te menciono al principio del video Ponte una meta Ya Te la pusiste A lo mejor fue un año A lo mejor fue a cinco meses Un mes Pero es importante Que en esas metas Que tú te hagas Tú te propongas cosas Que puedas alcanzar A corto plazo Y las puedas celebrar Ponte una meta A una semana Ponte una meta A dos semanas Ponte una meta A un mes Y celébralo Por ejemplo Esta semana Voy a caminar Un día Un día de esta semana Voy a caminar Cuarenta minutos A pasos rápidos Lo lograste Lo hiciste Qué bueno Próxima semana Esta semana Voy a caminar Dos veces Y esta vez No lo voy a hacer Cuarenta Lo voy a hacer Cuarenta y cinco minutos Cada vez Y ya Y la próxima semana Voy a caminar Y voy a caminar Tres días Treinta minutos Cada día Porque quiero Como que hacerlo Parte de mi vida Y celébralo Celébralo Di Qué bueno Que lo hiciste Siéntete Orgulloso De ti mismo Porque lo lograste Tienes que tener Metas a corto plazo El ser humano Es así Tenemos que celebrar No todo el tiempo Es trabajo 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 Esfuerzo Sacrificio No Tienes que celebrar Y para poder celebrar Tienes que lograr cosas ¿Verdad? Pues vamos a lograr Metas también A corto plazo ¿Ok? Pues hasta aquí Yo te voy a dejar En este video Yo espero Que te haya gustado Aquí te he puesto 10 grandes errores Que cometemos Yo espero Que hayas tomado Nota de cada uno En la descripción Te estoy poniendo El video De los macros Te estoy poniendo También la calculadora Calculadora De calorías Para que saques El cálculo De cuántas calorías Tienes que consumir Para mantenerte Bajando de peso Es gratuita ¿Está bien? Así que Vuelve a este video Escribe en los comentarios ¿Qué lograste? ¿Qué hiciste? ¿En qué te ayudó? ¿Cómo te sentiste? Compártelo Porque yo no voy a quitar Este video de YouTube Y me gustaría Que personas Que lo vieran Puedan sentirse Motivados De alguna manera Con todos nosotros Haciendo algo bueno ¿Ok? Así que Hasta aquí llego Gracias por estar conmigo No olvides seguirme En Instagram Y suscribirte Por favor Significa mucho para mí Y nos vamos a ver En el próximo video Adiós